En medio del polvo y el clamor de la antigua Roma, seres de músculo y sudor se enfrentaban bajo miradas ávidas de sangre y valor. No eran sólo hombres, eran íconos de una era que desafiaban a la muerte misma en arenas despiadadas. Pero, ¿quién eran realmente estos gladiadores, más allá de los mitos y las espadas? Hola, viajeros de la historia, ¿te has imaginado alguna vez vivir entre las arenas ensangrentadas de un coliseo? Hoy, nos sumergiremos profundamente en el mundo de los gladiadores. Antes de continuar, deja tu super like y prepárate para un viaje épico a través de las arenas del tiempo. Las raíces de los juegos gladiatorios. La origen de los gladiadores está tejida en las tradiciones más antiguas de Roma Antigua, comenzando como un rito fúnebre de los etruscos, donde hombres luchaban hasta la muerte junto a las tumbas de los nobles, creyendo que tal sacrificio guiaría a los espíritus de los muertos hacia la paz eterna. Con el tiempo, este ritual sombrío se transformó por los romanos en un espectáculo público. Durante los primeros siglos de la República, estos combates eran raros y reservados sólo para ocasiones especiales. Sin embargo, a medida que la influencia de Roma se expandía, los juegos gladiatorios se convirtieron en una herramienta política y de entretenimiento, promovidos por generales y políticos ambiciosos, que buscaban el favor del pueblo y de los dioses. Cotidiano de sangre y arena. En el corazón del mundo de los gladiadores estaba el Ludus, la escuela donde vivían y entrenaban. Estos complejos eran verdaderas fortalezas, generalmente ubicadas fuera de las murallas de las ciudades principales. La vida allí estaba marcada por una rutina rígida y severa, gestionada por el lanista, el propietario y entrenador de los gladiadores. Los hombres se despertaban antes del amanecer y pasaban varias horas entrenando con diferentes tipos de armas, desde la espada corta, gladio, hasta lanzas y redes. Los ejercicios no sólo mejoraban sus habilidades, sino que también fortalecían su cuerpo y espíritu para las pruebas de la arena. Además del entrenamiento físico, la dieta de los gladiadores estaba cuidadosamente controlada, rica en cereales y proteínas, para asegurar que mantuvieran masa muscular y resistencia. Curiosamente, descubrimientos arqueológicos recientes en Éfeso revelaron que muchos consumían una cantidad sorprendente de cenizas vegetales, un antiguo suplemento mineral. El arte de matar y sobrevivir. Los combates en la arena eran un espectáculo de habilidad, coraje y brutalidad. Cada tipo de gladiador era entrenado para luchar con armaduras y armas específicas, lo que daba origen a varias clases de combatientes, como el murmillo, armado con un yelmo pesado y una gran espada y el retiarius, que luchaba con una red y un tridente. Esta diversidad creaba enfrentamientos dramáticos e imprevisibles, que fascinaban y aterrorizaban a los espectadores. Las luchas a menudo eran hasta la muerte, pero la decisión final la tenía el editor del juego, generalmente un magistrado o el propio emperador, que evaluaba el desempeño del gladiador basado en su valor, bravura y la voluntad del público. La salutación, Ave, César, Morituri te salutan. Salve César, los que van a morir te saludan. No era comúnmente usada, pero en raras ocasiones especiales, cuando el emperador estaba presente, encapsula el fatalismo y la solemne bravura de estos hombres al enfrentar su destino. Entre mitos y supersticiones. Los gladiadores habitaban un mundo donde lo divino y lo mortal se entrelazaban frecuentemente. Eran vistos no sólo como atletas supremos, sino también como figuras casi místicas, envueltos en un aura de temor y admiración. Un ejemplo destacado es la figura de Spartacus, quien no sólo era conocido por su habilidad y fuerza, sino que también era reverenciado por muchos como un líder casi mesiánico, desafiando las estructuras de poder de Roma. Las supersticiones también jugaban un papel significativo en la vida de estos hombres. Era común que portaran amuletos o realizaran rituales específicos antes de entrar en la arena, buscando la protección de los dioses o la bendición para la victoria. Estas prácticas reflejaban la creencia de que fuerzas más allá de la comprensión humana podían influir en el resultado de sus batallas mortales. Deseos ocultos y admiración pública. La sexualidad de los gladiadores era un tema de fascinación y tabú en la sociedad romana. Eran frecuentemente idealizados como íconos de virilidad, despertando deseos ardientes tanto en hombres como en mujeres. Se cuenta que las mujeres de la elite romana a menudo poseían pequeñas ampollas llenas de sudor de gladiador, que creían tenían propiedades afrodisíacas. Este líquido, recolectado tras las luchas, se vendía a precios exorbitantes en los mercados de Roma, evidenciando la conexión entre el vigor físico de los gladiadores y la atracción sexual. La presencia de un gladiador en eventos sociales podía ser tanto un estatus como un signo de escándalo, dependiendo de la compañía y el contexto. El camino hasta la arena, selección y entrenamiento. La selección de un gladiador podía seguir diversos caminos. Muchos eran esclavos escogidos por sus maestros, mientras que otros eran criminales condenados a muerte por la espada. También había aquellos que elegían esta vida. atraídos por la promesa de recompensas y potencialmente la libertad. Un ejemplo impresionante de esta última categoría es el caso de Flama, un gladiador que rechazó la oferta de libertad cuatro veces, optando por permanecer en la arena. El entrenamiento de estos hombres era intensivo y abarcaba más que el manejo de armas. Eran enseñados a entender la psicología de la multitud, la estrategia de combate y hasta el arte de morir, de manera que glorificase su partida. Tales habilidades se perfeccionaban diariamente bajo la supervisión de experimentados veteranos y entrenadores, en sesiones que a menudo ocurrían desde el amanecer hasta el anochecer. Vidas fuera de las arenas. Aunque el campo de batalla era el escenario principal de los gladiadores, sus vidas fuera de él eran igualmente complejas. Fuera de las arenas, muchos gladiadores vivían en comunidades restringidas, donde se entrenaban y recuperaban, pero también tenían momentos de vida social. Sorprendentemente, algunos tenían familias con esposas e hijos y participaban en festivales y rituales locales. Documentos y registros arqueológicos en Pompeya muestran inscripciones y artefactos que indican la presencia de familias en áreas habitadas por gladiadores. Esto destaca una dimensión humana a menudo olvidada, revelando que, a pesar de su profesión brutal, buscaban una vida común siempre que era posible. Héroes de la arena. Entre los gladiadores, algunos se destacaban y alcanzaban un estatus legendario, comparables a las superestrellas deportivas de hoy. Spartacus, quizás el más famoso, no solo fue un luchador excepcional, sino que también lideró una de las más significativas revueltas de esclavos contra la República Romana. Su historia es un testimonio de la habilidad y el carisma que algunos gladiadores poseían, capaces de inspirar a masas y desafiar el statu quo. Otro nombre notable es el de Berus, quien tras una serie de batallas espectaculares fue liberado de la arena por el emperador Tito, como recompensa por su valentía y habilidad demostradas en un combate memorable durante los Juegos inaugurales del Coliseo. El crepúsculo de los gladiadores. La vida de un gladiador raramente ofrecía un final feliz. Aunque la victoria en las arenas podía traer fama y algo de confort material, muchos gladiadores encontraban su fin en el mismo lugar donde habían ganado su gloria. La despedida de un gladiador a menudo estaba marcada por un combate final, un evento tanto de gran espectáculo como de profunda tristeza. En los casos en que se concedía la libertad, recibían la rudis, una espada de madera que simbolizaba el fin de sus obligaciones como combatientes. A pesar de su libertad, muchos continuaban viviendo a la sombra de sus vidas anteriores, incapaces de escapar completamente de su pasado sangriento. La prohibición de los combates gladiatorios a principios del siglo V por el emperador honorio marcó el fin de una era. Pero el legado de los gladiadores persiste hasta hoy. Su influencia se puede ver en diversos aspectos de la cultura moderna, desde películas y literatura hasta videojuegos y espectáculos. Ellos personifican la lucha por la supervivencia, la valentía frente al peligro y la búsqueda de la gloria. Temas universales que continúan resonando en el corazón humano. El fascinio por estos guerreros antiguos revela nuestro continuo interés por las complejidades del espíritu humano en confrontación con los desafíos extremos. Ahora hemos llegado al final de nuestro viaje por las sangrientas arenas de la antigüedad. ¿Te atreverías a luchar contra un gladiador por un millón de dólares? Vamos a darte una pequeña ventaja. El gladiador estará desarmado y tú tendrás un bate de béisbol. ¿Aceptas? Deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides dejar tu like, compartir el video si te ha parecido relevante y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima. Quédate en paz. Quédate con Dios. Las arenas romanas fueron escenario de batallas épicas donde se creía que solo los hombres podían luchar. ¿Pero qué pasaría si te dijera que algunas de esas batallas fueron libradas por guerreras? Exactamente. Mujeres con habilidades de combate que desafiaban las expectativas de su época. Estas luchadoras eran leyendas vivas en la antigua Roma. Hola viajeros de la historia. Preparen sus escudos, espadas y mucha valentía porque vamos a conocer a las increíbles gladiatrics, las mujeres gladiadoras. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. Mujeres fuertes Durante muchos años las gladiatrics fueron consideradas leyendas capaces de intimidar a cualquier hombre que cruzara su camino. Sin embargo, después de décadas de investigación, se pudo confirmar su existencia e importancia en la cultura antigua romana de las luchas de gladiadores. Llamadas frecuentemente a las amazonas, las gladiadoras eran la atracción principal en las arenas romanas, como el Coliseo. Se creía que eran ejemplos de las legendarias amazonas del oriente. Y relieves antiguos retratan a las gladiadoras femeninas vestidas y equipadas de manera similar a los gladiadores masculinos, aunque con algunas diferencias notables. A diferencia de los hombres, las gladiadoras no usaban cascos o túnicas, optando por usar solo un cinturón. Además, portaban una espada llamada gladius, protectores de brazo y pierna y un escudo corporal. La falta de cascos para la mayoría de las gladiadoras femeninas es una curiosidad interesante. Aunque existen pocos relatos de gladiadores masculinos que no usaban casco, en el caso de las mujeres, la razón era diferente. La ausencia de este elemento permitía que las gladiadoras exhibieran sus peinados femeninos y, al mismo tiempo, dejaba claro el sexo de las luchadoras. La vanidad de las gladiátrix Según los registros de escritores e historiadores del pasado como Dion Casio, Petronio y Juvenal, las luchas de gladiadoras fueron asociadas con la decadencia y el lujo en Roma. La rareza de las luchas femeninas aumentaba su valor y atractividad, volviéndolas más lujosas. Las mujeres gladiadoras eran frecuentemente explotadas como objetos sexuales por la élite romana y eran una parte esencial de las fiestas privadas de las clases nobles. Eran, por tanto, una representación de la indulgencia de la élite rica. La principal diferencia entre los gladiadores masculinos y femeninos es que las mujeres no eran esclavas al principio. Las primeras gladiátrix eran mujeres libres que buscaban aventura y desafío. Generalmente mujeres romanas ricas que veían las luchas como una forma de entretenimiento o un deporte, o como una manera de encontrar un papel especial en la sociedad. Según Tácito, senador e historiador de la antigua Roma, las mujeres gladiadoras eran raramente vistas por hombres nobles, pero eran extremadamente populares entre el público en general. Sin embargo, algunos senadores se deshonraban por asistir a las luchas de gladiadoras en el anfiteatro. A diferencia de los hombres, las mujeres no luchaban por dinero, ya que eran financieramente independientes. En lugar de ello, buscaban atención, emoción y notoriedad. Para participar en las luchas, necesitaban la permisión especial de un organizador de eventos. El papel de las gladiadoras en Roma ha sido tema de muchas discusiones y debates. Según algunos registros históricos, como los escritos de Dion, Casio, Petronio y Juvenal, las luchas femeninas eran asociadas con la extravagancia y el lujo, en parte debido a la rareza de gladiadoras mujeres. Evidencias arqueológicas La existencia de las gladiadoras descritas en antiguos textos romanos ha sido confirmada por evidencias arqueológicas. Una de las piezas más importantes es una loza de mármol del carnazo, Bodrum, Turquía, que retrata dos guerreras apodadas Achilia y Amazona. El relieve data del siglo I o II d.C. y actualmente se encuentra en el Museo Británico. Las mujeres son retratadas de manera característica de las descripciones de gladiadoras conocidas por escritores antiguos. Otro ejemplo se encontró en 2001 en Southwark, Londres, donde un esqueleto femenino fue identificado como posible gladiadora. Fue enterrada fuera del cementerio principal con objetos relacionados al mundo de los gladiadores, como lámparas de cerámica de Anubis y cuencos conteniendo piñas quemadas. En 2010, en Creden Hill, Herefordshire, Inglaterra, los arqueólogos descubrieron otros restos que podrían ser de una gladiadora femenina. Su esqueleto tenía huesos de la pierna y del brazo extremadamente fuertes, sugiriendo que tenía una musculatura bien desarrollada. Con el tiempo, los arqueólogos pueden descubrir más evidencias sobre la existencia de gladiadoras. Estos descubrimientos han ayudado a transformar la imagen de las gladiadoras de leyendas a parte real de la historia romana, desmitificando la creencia de que las mujeres no participaban en las luchas de gladiadores. Aunque la evidencia arqueológica sugiere que las gladiadoras eran una parte real de la cultura romana, gran parte de la información que tenemos sobre ellas se basa en escritos antiguos que fueron influenciados por la perspectiva masculina. Es posible que la imagen de las gladiadoras haya sido distorsionada o exagerada en beneficio del entretenimiento masculino. Sin embargo, la presencia de evidencias arqueológicas sugiere que las gladiadoras eran más que un mito. Eran luchadoras reales, capaces de desafiar las normas de género de la sociedad romana. Mientras que algunas mujeres se convirtieron en gladiadoras por elección, otras fueron obligadas a luchar por sobrevivir. El hecho de que algunas mujeres fueran vistas como objetos sexuales y fueran explotadas por hombres ricos de la élite romana, también indica las desigualdades de género presentes en la sociedad de la época. Al estudiar las gladiadoras, podemos aprender más sobre la complejidad de la vida de las mujeres en la Roma Antigua y cómo desafiaron las expectativas de la sociedad en la que vivían. Los descubrimientos arqueológicos nos ofrecen una fascinante mirada a las vidas y logros de las gladiadoras del pasado, ayudando a desafiar la noción de que las mujeres no tienen un lugar en el mundo de las artes marciales o en otras áreas dominadas por hombres. Después de este video, pagaría fácilmente para ver un espectáculo de las gladiatrics en el Coliseo. ¿Y tú, ya conocías esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!